Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el CEBOED, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en nuestro Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres, con la doctora Célida Duque, el doctor Felipe Cruz Vega, el doctor Loria y la jefa Fabiana también. Sobre el tema de OTIS, hemos estado trabajando con esta red que nos va reportando de cada una de las unidades. Como saben, todavía no se ha recuperado la comunicación con Acapulco. Afortunadamente, en Ciudad de Altamirano, en Chilpancingo, ya se reporta que no hubo daños, pero ahorita el frente importante está en Acapulco. Estamos coordinados desde temprano con la Coordinación Nacional de Protección Civil y estamos enviando a un grupo de respuesta con médicos, enfermeras que han tenido una gran experiencia en desastres naturales, no solo en nuestro país, en todo el mundo. Recientemente estuvieron en Haití, en Granada y la intención es atender la emergencia, sobre todo en este momento, del Hospital Vicente Guerrero en Acapulco. Estamos también preparando ya cuadrillas de personal para los temas de conservación, abasto de medicamentos, el fortalecimiento del personal, enfocándonos en los pacientes y en los propios trabajadores del IMSS. Entonces, organizados y vamos a seguir reportando conforme vaya habiendo información relevante.